Entender que bonito es saber de ti, amor. Que bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, que bonito es, que bonito es entender que cada paso que tú des también, yo lo daré. Ya ves, sin preguntarte, los silencios nunca quieren ser, los que guarden tanto que perder, lo que no se puede ver. Ya ves, que no lo quieren ser, el destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer. No lo puedes ver si a veces, que no lo deja ver. Y ya lo sabes, corazón, que no hay más gritos que esta voz. Y va tan fuerte que también, te asusta el aire. Y por el aire te daré, lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Que difícil es saber, cómo escapar de cada noche en la que tú no estés. Que difícil es, qué difícil es, qué difícil es tener, lo más sencillo y conservarlo bien. Ya ves, también me lo enseñaste. El principio siempre quiere ser, el que diga cómo debe ser, porque tiene tanta fe, ya ves. El tiempo va al revés, me di un día en que no quiera ser, ni un segundo en el que no aprender. Un minuto más de ayer, lo toca perder. Y ya lo sabes, corazón, no hay más gritos que esta voz. Y va tan fuerte que también, te asusta el aire. Y por el aire te daré, lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste. Qué bonito es entender, qué bonito es saber de ti. Qué bonito es entender, qué bonito es saber de ti. Amor. 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 Amor.